¿Cómo pasó en el día de hoy? Bueno, ahora mismo estamos viendo que a pocos días de que hay un cambio de general aquí, aquí en Las Romanas, como que se está perdiendo el control. En Villahermosa noche, en una situación de un atraco, resultó herida una persona con un balazo en el pecho. A un señor de unos 80 años le quitaron unos 16 mil pesos su teléfono y demás. Un tipo, un tal de que pechú o pecho, como le llaman. Pero entonces vimos también en el Seguro Social una persona que dice no tener ningún tipo de problemas y sin embargo los policías lo están vituperando y lo maltrataron. Entonces, atención el general Rómer, Rómer López, mire a ver lo que usted va a hacer con eso porque no vamos a permitir los abusos policiales y que la delincuencia aquí esté aumentando porque al parecer entonces a Disprez sí los respetaban, pero parece que a usted no. No, nosotros los Derechos Humanos para Todos le hacemos a usted ese llamado y le vamos a dar seguimiento porque usted vino aquí a Las Romanas fue para que trabaje, no para que los delincuentes estén haciendo lo que le dé la gana y que usted no diga nada. Así que mire a ver si usted se ajusta porque aquí en Las Romanas no permitimos que un general venga y que no haga nada. ¿Cómo usted ve la delincuencia en Villahermosa? Que lo vemos dándole queja a Egal. La delincuencia está muy fuerte. Yo vine a hacer un llamado a mi hermano y a mi amigo Eran Núñez para ver si habla con el nuevo general para que tome carta en el asunto ya que vemos que allá tú no puedes caminar con un teléfono de noche, tú no puedes caminar en el día porque se te acercan dos individuos en un motor y te ponen, te encañonan con una pistola y te quitan lo que tú compraste con mucho esfuerzo. Y hacemos un llamado al general que por favor que venga en los sillas de Villahermosa o que mira lo que va a hacer porque nosotros cuando viene a ver nosotros no vamos a tener que mudar de Villahermosa y dejar el municipio de Villahermosa y yo le doy en cuenta. ¿Su nombre? Eran Núñez Guzmán. No, no, eso es, eso es. Póngase en eso general porque nosotros le vamos a estar dando seguimiento. Muchas gracias. Fue para que usted trabaje que lo traje.